Mi nombre es Irene Avilés y estoy a cargo de la Gerencia General y Servicio a Cliente en Todo Perro. Todo Perro es un lugar personalizado donde ustedes pueden enviar a su perrito con toda confianza de que vamos a mantener la misma rutina que tienen en casa, tanto de alimentación, sueño y necesidades especiales. Principalmente muchas personas salen de viaje a ver a sus familiares o se van de viaje a festejar Año Nuevo a algún otro lugar y lo que nosotros les ofrecemos pues es la seguridad, la confianza de que sus perritos van a estar en un lugar donde se les trata con mucho amor, con mucho cariño, donde se les alimenta correcta y diariamente con lo que ustedes nos proporcionen, donde si ustedes nos traen su cama, sus suéteres o sus utensilios de uso común, nosotros los vamos a usar, donde va a jugar con gente, donde va a jugar con otros perros, va a estar libre en un campo de 3 mil metros cuadrados, todo tiene doble puerta, pues obviamente el amor genuino que mantenemos hacia los perritos y esa relación que nosotros sabemos todos los nombres de todos los perros que se quedan con nosotros. Eso es lo que les ofrecemos.